Carta 42 Aneri de Landocho En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísimo Hijo en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, Te escribo en su preciosa sangre, con el deseo de verte perfectamente iluminado, conociendo la vida eterna, a fin de que tus obras sean realizadas con luz y discreción, porque sin luz todo se haría en tinieblas. Esta luz no la podrás tener perfectamente, si no apartas de ti, con aborrecimiento, la nube del amor propio, del amor a ti mismo. Atiende por tanto con diligencia a despreocuparte de ti mismo, a fin de que puedas conquistar esa luz, y de que tus pareceres queden sumergidos en el parecer y voluntad de la dulce bondad de Dios. No digo más, permanece en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.